El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha pedido este viernes un plan de desescalada al Ministerio de Sanidad. Dicho plan consiste básicamente en establecer cuarentenas sólo para aquellas personas vulnerables que se contagien de COVID-19. El consejero también propone que después de Semana Santa los escolares puedan volver a las clases sin obligación a llevar la mascarilla. Estas dos iniciativas las ha presentado a la ministra Carolina Darias. De este modo, el consejero admite que es hora de entrar en una fase de normalización de la pandemia a pesar de que el virus sigue con nosotros. Y es que la alta tasa de inmunización entre la población ha permitido proteger a un buen número de personas generando una buena situación en los hospitales. En relación a esta normalidad, Aguirre recuerda que a partir del próximo 4 de marzo, todos los eventos deportivos, sean del tipo que sean, volverán a acoger al 100% del aforo permitido. Preguntado por posibles restricciones o protocolos COVID de cara a la Semana Santa, el consejero ha asegurado que por el momento no hay ninguna restricción. Andalucía registra una tasa por debajo de 400 casos por cada 100.000 habitantes y la cifra de hospitalizados se encuentra por debajo de los 900 enfermos de coronavirus.